hola hola cómo están vamos a ver el siguiente capítulo del list view en la segunda parte tengo estos cuatro puntos el primero de ellos dice seleccionar registros y mostrar en list view al seleccionar un registro en el list view cualquiera de ellos se van a mostrar los datos en los campos que tenemos en la parte superior el segundo punto modificar registro a estos registros seleccionados o al registro que tenemos seleccionados le podemos hacer cualquier modificación y con el botón modificar vamos a poder realizar esa modificación el tercer punto sumar cantidades en list view toda esta columna que se trata de cantidades vamos a poder realizar la suma de cada uno de estas cantidades y lo vamos a presentar en este campo ordenar registros en list view el punto número 4 cuando demos un clic en una columna se nos va a ordenar de acuerdo al dato que tengamos en esa columna en el caso de nombre lo ordena por en orden alfabético en el caso de cantidades lo va a ordenar de mayor a menor o de menor a mayor vamos a ver esos códigos cómo están implementado el primero de ellos vamos a dar doble clic en el list view en automático se nos abre el evento clic para poder seleccionar ese esos registros al dar clic y que se nos muestren en estos campos vamos a implementar estas tres líneas de código lo primero es hacer mención o anotar el nombre del campo en este caso es el primero txt id y con esta línea de código le estamos indicando que tome el dato seleccionado de la primera columna para la segunda y tercera columna vamos a presentar los en estos campos si comparamos esta línea de código con esta es idéntica hasta este punto porque se trata de una columna 2 o una segunda columna el código cambia le vamos a agregar sub ítem y vamos a escribir entre paréntesis el número 1 eso quiere decir que se trata de la segunda columna porque cuando se trata de la primera columna con este código le decimos que queremos el dato de la primera columna si tenemos más de dos columnas de la segunda en adelante vamos a escribirlo de esta forma agregándole sub ítem y entre paréntesis el número de columna en la tercera columna le estoy agregando un formato de número para que me lo presente con separación de miles y con decimales en el capítulo anterior les mencioné este campo que cuando tengamos en consulta un producto se nos muestra este texto para que veamos que ese producto se encuentra en modo edición recuerdan que les comenté que al guardar hace una validación que si ese campo tiene este texto nos va a dar este mensaje en señal de que no podemos guardarlo como un registro nuevo porque se encuentra en modo edición aquí es donde estamos implementando ese dato ese campo le estamos dando ese valor el segundo punto modificar registro una vez que hemos dado clic en este list view y tenemos ya esos datos en estos campos vamos a poder modificar el producto o sea el nombre o el precio unitario esos dos datos vamos a poder modificarlo al dar clic en este campo en el campo modificar lo primero que vamos a hacer es dos validaciones vamos a validar que este campo si este campo está vacío indica que no lo tenemos en modo edición podríamos hacerlo inverso decir si este campo es igual a ese dato que va a tener que diga en modo edición si es igual a ese dato es que estás modificando un producto pero lo estoy haciendo al inverso para que si está vacío le mostremos un dato al usuario cuando intente dar clic en ese botón modificar estoy haciendo una segunda validación de que si los tres campos están vacíos de la misma forma le vamos a mandar este mensaje al usuario una vez que pasó esas dos validaciones y procede con la modificación de ese registro le mostraremos este mensaje al usuario y vamos a empezar a buscar ese producto con este ciclo for vamos a comparar esta variable que es el dato que nos va a traer de esta columna vamos a comparar el contenido de esa variable con lo que tengamos en el campo txt id si coincide ese dato con este comando lo estoy convirtiendo a cadena de texto porque en muchas ocasiones no reconoce aunque tenga el mismo valor con este dato me reconoce que tiene el mismo contenido tanto en la variable como el campo de texto y en ese momento va a realizar la modificación en los dos campos ya sea que únicamente a un campo le a un dato le hayamos modificado nos va a hacer el guardado de ambos una vez que concluimos o encontramos más bien ese producto que estamos modificando vamos a terminar el ciclo for con esta línea de código y posteriormente vamos a limpiar los campos y vamos a hacer de nuevo el proceso de traernos los datos de la hoja si nos vamos a este procedimiento lo que hace es con estas líneas de código limpiar esos campos creamos de nuevo las columnas y mostramos los registros con estos dos procedimientos que vimos en el capítulo anterior el punto número 3 sumar cantidades en list view y aquí vemos entre paréntesis procedimiento muestra registros precisamente en este procedimiento es donde vamos a implementar esa suma vamos a ver que agregamos dos líneas de código esta línea de código y esta que vemos aquí al agregar este campo con el nombre txttotal en esta parte del código estoy inicializando el contenido de ese campo con un valor 0 porque le vamos a empezar a poner cantidades en esta línea de código conforme vaya recorriendo ese ciclo que va a ser más que nada estas cantidades cada vez que pase por cada una de ellas le vamos a decir que el contenido de este campo va a ser igual a lo que tenga ese campo más el valor que tenga la columna 3 de la hoja en todas estas líneas de esa forma vamos a hacer la suma de las cantidades en el list view más bien lo estamos haciendo del dato que tenemos aquí porque lo estamos poniendo tanto en el list view en la columna 3 como en este campo para obtener ese total el ordenar registros que es el punto número 4 eso lo vamos a obtener en este vamos a dar nuevamente doble clic en el list view en automático se nos abre en el evento clic y vamos a seleccionar de esta lista el siguiente evento que dice column click vamos a dar un clic y se nos va a abrir este este evento voy a borrar esto más bien voy a cortarlo y voy a explicarle lo siguiente voy a borrar lo que tenemos aquí para entrar de nuevo a ese evento estando en el evento clic de list view seleccionamos el evento column click y se nos presenta de la siguiente forma a este le vamos a borrar esta línea o esta parte que tenemos en la parte superior porque si lo dejamos con ese dato no funciona correctamente ese código estuve buscando no encontré por qué y voy a proceder a pegar el código que ya teníamos el list view trae una forma de ordenar o más bien un proceso un método para ordenar esos registros el detalle con ese método que podemos implementar es que todo lo ordena en alfabético pero cuando tenemos columnas donde tenemos cantidades o un dato diferente a una cadena de texto no lo ordena correctamente tenemos que buscar formas de implementar esas formas de ordenar que necesitamos pues buscando implementando códigos nuevos que nos lleve a ese resultado yo he implementado este código vamos a entrar de nuevo aquí está bien, entonces he implementado el siguiente código que me ha funcionado pues eso sí tenemos que buscar la manera de llegar al resultado y hacer las pruebas de que funciona correctamente este es un tip que les voy a dar que yo he hecho en diversos procesos que se ve complicado de realizar pero ideando de qué manera podemos llegar a esos resultados que queremos pues me ha funcionado y quiero compartírselos si están en una situación así pues puede ser que que puedan implementar algo similar voy a usar este campo que he nombrado LBL orden que lo voy a ocupar en este proceso para ordenar que me va a ayudar muchísimo en la implementación de este código estas primeras líneas estoy haciendo referencia a la hoja y una variable donde tengo esos datos con esta línea de código vamos a seleccionar esta parte de donde tenemos los datos esas tres columnas y con esta línea de código que la vamos a observar tres veces porque tengo tres columnas con esto yo le estoy diciendo de que si se ha dado clic en la columna 1 si se ha dado clic en la columna 2 o si se ha dado clic en la columna 3 cuando demos clic en la columna 3 perdón en la columna 1 vamos a entrar a este proceso procedimiento y este lo vamos a ver repetido en todas salvo algunas diferencias más bien una diferencia que va a ser por el dato que lo quiero ordenar si doy clic en la columna 1 es decir que lo quiero ordenar por el dato que tengo en la columna lo que voy a hacer lo que voy a hacer con estas líneas de código es que voy a ordenar en la hoja y el orden que yo le dé en la hoja lo voy a cargar nuevamente al Alice View de esa forma estoy logrando que me ordene perfectamente dependiendo de que columna es en la que he dado clic si doy en la columna 1 vamos a implementar esta línea de código y este campo que me va a servir de auxiliar le voy a dar un valor a este campo vamos a ver que va a ir cambiando de dato cuando vayamos dando clic en cada una de las columnas inicialmente va a estar vacío y cuando dé clic en la primera columna se va a llenar con este dato le vamos a poner este dato y en ese momento ya tiene dato si doy un clic nuevamente entonces vamos a entrar en este en esta línea de código y le vamos a cambiar el dato en este momento ya su valor tiene este que tenemos seleccionado si damos un clic nuevamente ya ese contenido va a encontrar que tiene este dato y va a entrar en esta parte del código y con esta parte del del código es con que vamos a hacer ese ordenado de datos eso mismo lo vamos a observar en las demás columnas ya no los voy a explicar porque se trata de lo mismo y al final lo que va a hacer es que este total lo vamos a inicializar con cero nuevamente porque lo que va a hacer es cargar de nuevo los datos los registros y para evitar que esas cantidades se dupliquen o esos totales se dupliquen lo estamos volviendo en ceros esta es la la explicación del código que tenemos en este capítulo vamos a iniciar nuevamente y vamos a hacer un repaso breve vamos a dar un clic en un registro y vamos a hacer una modificación vamos a modificar el nombre y vamos a dar un clic en en modificar y vamos a observar como el nombre del teclado va a modificarse al nombre que le hemos escrito vemos que ya tenemos el nuevo nombre si modificamos la cantidad vemos también que se actualiza esa cantidad y el total también ha cambiado ok y ahí tenemos ya las dos una seleccionar el registro mostrarlos en cada uno de los campos y modificar el siguiente es la la suma que es la suma de todas estas cantidades y el último punto si damos un clic en este en esta columna lo va a ordenar de forma alfabética si dan cuenta inicia con la C y vemos ese ordenado de forma alfabética si damos un clic nuevamente lo ordena de forma inversa de la última letra a la primera si damos un clic en en la columna de cantidad nos lo ordena primeramente de menor a mayor si damos un clic nuevamente nos lo ordena de mayor a menor este es el código que tenemos implementado en este capítulo espero sea de mucha utilidad y vamos a a ver el siguiente capítulo lo que es eliminar registros y otros temas que vamos a tener en ese capítulo gracias por estar ahí detrás viendo estos contenidos y los espero en el siguiente capítulo un saludo Gracias.